Entonces encontraremos a los que lleguen arriba Son los que queremos en nuestro ejército ¡Madre mía! ¡Oh! Más o menos le hace daño ¡Opa! 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 ¡Oh! Vale ¡Ahora! Y es Porque tiene un Porque tiene un Un random Un random que le dice cosas Mira, se ha cargado Tu caragor A veces se carga en el caragor Parece que lo que más es débil Es a sigilo Pero bueno Le voy a matar a hostias Que me gustaría A ver si puedo ¿Me lo cargo? No Ah, pues sí Quería saber si podía poseerlo Pero veo que no Al menos no todavía ¡Hostia! Podían hacer eso No me acordaba Se está curando Oye Oye, ¿por qué no me deja Esquivar esa? O sea, bloquearla Y ahora ya me lo cargo O sea, ya Ahora ya Ahora ya honor Ahora ya me lo cargo ¡Aaah! ¿Se le puede? Ah, no Es al del suelo Venga Ya está Que total para nada Porque como siempre digo Esto no Esto no vale para mucho Vamos a hacer esto Ya que estoy aquí Naturaleza violenta Una estadía en música De todos los bosques de Nune O sea, le respondiera la llamada Hay algo en los bosques Carnan Noa es una criatura Es la misma naturaleza Carnan Ella nos llama Talion Debemos movernos con mucho cuidado ¡Ah! ¡Tú no! ¡Ten un poco de misericordia! ¿Tiene el orco aquí? Nos está eliminando Uno a uno ¡Cientos de bestias de las tinas! ¡Sal aquí y déjate ver de una vez! Del pozo a la cima Ríos y árboles esclavizados ¿Qué es una avería de una druida? No hay necesidad de que hagas eso Debo pensar que esto es obra de Carnan Este es el bosque de Carnan Y ella lo protegerá con toda la fuerza de la naturaleza ¿Qué es ella? ¿Los Karagor? Los Ulf es todo ello Alimentarás un millar de bocas Es como una representación de la naturaleza ¿No? Una manifestación de la vida del bosque De un bosque bastante pequeñito ¿Por qué no nos atacan esas bestias? Han oído su canción Son parte de ella Como ella es parte de las bestias La defenderán Mientras no la ataquemos No, 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 no Pasaremos para salir Después resolveremos nuestras diferencias Aquí Lo encontré El árbol Ella es el árbol El espíritu de Carnan es árbol y bestia Gata y colmillo Raíz y lanza Vaya, eso no estaba antes Hostia ¿En serio? Va a ser una dría de verdad Es un león Bueno, es una dría de sin duda Es tímido este carnoso ¿Dónde está tu podredumbre? Tus brotes Creces Te marchitas No No, no Eres una bestia sin vida Pero no Porque tú mueres Y mueres Lo que no tienes Es muerte Carne Embrujada Dalyón No podemos derrotarla Porque hay que luchar contra ella ¿Te sugieres que haga? Tirar la espada Y arrodillarte No me arrodillaré Ante esta cosa Ah ¿Tiene que matarla o qué? Ah Pero ¿por qué luchamos contra ella? De verdad que no lo entiendo Ah Que me lo resucita Ah no Que no había muerto ese Guardiana del bosque Karnan ¿A quién llamas? Hostia Bueno, se convierte en versiones Graus elementales Graus elementales Tiene las tablas de ataques elementales Son su propio elemento Es un grau de veneno Uy, que me mato Uy, uy, uy No No me da Sí que me da, sí Uy, 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 uy A tiempo, a tiempo, a tiempo Hostia, el veneno ¿Qué daño hace, tú? Oh, y lo que faltaba Me ha hecho curarme en algún sitio Ya bueno Eso te iba a decir Me va a morir Por el simple veneno No juegues con la naturaleza Es temible Y eso es Ah Vale, va ¿Es solo el dragón ya? Ah, sí Es muy generoso el juego ¿Y esto también es la naturaleza? En toda su furia ¿Puedes decirle que? No se puede razonar con el viento ¡Fuego a bosque! ¡Y a árboles! ¡Tu ceniza alimentana! ¡Ah! ¡Sí! El dragón es fácil de ejecutar Los dragones se ejecutan fácil Parece que esta carne No es tan poderosa Vaya Pero Sigamos sin entender ¿Por qué te has pegado contra ella? No podías llegar y decirle Oye Que yo estoy contigo A tope con el bosque Go green Ah, ¿ves? Era una dríade Libre Para alzarme Una y otra vez A un hoyo Contigo ¿Pero qué hemos liberado? Es una Ah, es una Ent El grito de los bosques Es una Ent Es una mujer Ent El aullido De los ríos No quedaban mujeres Ent El gran espíritu de carna Hacen los gritos Y el clamor Habéis despertado A Targorod Roto y enterrado Hasta ahora El señor oscuro Abierto el ojo Es una mujer Ent ¿Verdad? Las forjas son rescoldos En comparación Con lo que viene Arderéis Arderemos Todos pasto De las llamas ¿Está ciega O no tiene a bien de mirarme? Hemos despertado No muerte Hacedor de anillos Tu forja Canta Una grieta Que cruza la tierra Fuego despertado Por un frío anillo Oímos tu llamada Deja que te ayudemos Sí Lo haréis Tú Bestia sin muerte Tú Criatura Hechizada Encontraremos A Targorod Marcha El balro Ah Targorod Es un balro Se alza en la sombra Del destino Lucha hasta la muerte Y vuelve a alzarte Pronto Y pronto La muerte Vencerá A la no muerte Targorod Es el balro Pues estaría bien Pues estaría bien Mírala Mírala Sí Debemos ir a Gorgoroth Y ocuparnos De ese balro Ocuparnos De ese balro Qué huevos tienes Cabrón Vale Domina capitán Vale Pero no lo tengo Pues domina dragones No se domina dragones Está más cerca Ir a pata O está más cerca Está más cerca Aquí Los mapas No son tan grandes Son bastante pequeñitos Justo lo que necesitamos ¿Qué pasó con Lizaria Y su gente? De esa novenida No te confío Poder dominar A tus enemigos Vale Hay que ir dominando Jefes ya Ya me he cansado De tu parroteo Bruce Todos estos orcos Serán testigos De tu muerte Siempre te consideré Un optimista ¿Sabes lo que significa eso? Es cuando Ante una situación Completamente imposible Te plantas Y dices Ya claro Vamos allá Yo soy exactamente igual Ha sido rápido Me gusta 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 Ahora Hostia Me muero de sigilo Se puede ir con ejecuciones Dañado por fuego Y a bestias Hay un ataque a distancia En serio Jolín Es que el del lancero Tío No he levantado A mis A mis A mis personas Espera Espera Este es el tonto Que me está Mareando Uy A ver Impune Vale Va Queda Ah Queda Ahora Ahora sirves Al señor de la luz Al de la luz Al oscuro Lo mismo Al final Acabo arrancando espinazos Cosa que me Mola No le No le No le No les ha Al menos ahora Quieres plantar Pero prométeme Que no es un zombie Que al menos No es un zombie Super Zombificado Sabes Que no es como que Está poseído Ni controlado Simplemente pues Ha decidido O sea No le has Impuesto tu voluntad Como en el primero El primero literalmente Poseías a todo el mundo Sino que ahora Le has Le has Uy Pulsa escape Para ir al menú de ejército Este agente está Contra la fortaleza De Sabacud Con el da Pontivine Señor Por iniciar Conquistar Mordo De desas Asaltar Y capturarla Aumentar tu fuerza De ejército O cortado Capitales Adicionales Que siguen Con unidad De fuerza De asalto Brunen Señor Desconocido Las unidades Poderías Es un señor Son un caudillo Son responsables De la formidad De la fortaleza Conciar Sus mejores Asedios Sería un caudillo Realizando misiones De confrontación No hay veces Que has hecho Saber un caudillo Pues matarlo Dominarlo O se incorpora A tu ejército Matar A un caudillo A un tesoro De la fortaleza Activa su mejor De asedio Lo que se ha tenido Esas defensas Brunen Se ha unido A la fuerza De asalto Como líder Cuenta más Capitales Que se ha unido A la fuerza De asalto Y ganar Minions Para comprar Mejor De asedio Se puede Comprar Esto El grito Atacante Se ofrece Un grupo De zapadores Explosivos Caballera Montada Olog Hi Pero esto Si me lo compro Se queda para siempre O no A ver Tengo un montón De pasta Pero yo que se Todavía no voy a atacar Quiero decir Todavía necesito Matar gente Esta No Tengo a este buen hombre Precrito Reclutar Peña Ahora Debilitar El poder Del enemigo Es importante Pero lo 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 Este verdugo debería temer más que el condenado. El orco practica para la guerra, pues se la daremos. Qué manera más rara de hacer esto, ¿no? Está ahí. Me ha visto, ¿verdad? Sí, 100%. Ah, qué mal. Venir aquí ha sido un error táctico. Revelarte ha sido otro. No vivirás para cometer el tercero. Queda un maldente confuso, transmitir movilización por congelación, a través de distancia, ejecuciones y por fuego. No vivirás para cometer el tercero. ¿Qué es lo que me ha visto? No vivirás para cometer el tercero. No vivirás para cometer el tercero. Vale, y ahora Claro, el problema es que ahora Hay un montón de gente a mi alrededor Que ni no te puedo atacar Oh, uh Que es un problema, no le puedo atacar No No Me lo cargué sin querer, tío ¿Qué dice? Jolín Madre mía Pues nada, ahí os quedáis Ah, que no he pillado el anillo No sé, me matarán Jame en paz, hombre Ya está, se acabó Ala, venga Ya está, venga ¿Dónde había que ir? Estábamos siguiendo un rastro Pero no sé si era ese O no Vamos a hacer eso y ya está Seguro que los Nazgul nos han seguido Se encontrarán con más de lo que esperaban Entonces la chica Vamos a hablar con la chica, ¿no? Con la... Con la... Con la elfa Supongo, vamos Ahora este solo va a estar viendo Aunque en ese caso ya no necesitaríamos un ejército Ahora eso lo va a estar viendo adeptos Que Lebrimbor desde luego tiene unas ideas tan más claras Que las llamamos claras por no decir fijas y nazis Amigalo Si estabais buscando espectros del anillo Llegáis tarde Pero antes de enfrentarme a él Lo vi hablar con un orco que era Diferente al resto Hay gusanos cerca Quizá ellos puedan contarnos qué está pasando Si los cogemos con vida Tú no decides a quién dejo vivir, forjador de anillos Los dos haríais bien en recordarlo Los Nazgul tienen tratos con unos orcos especiales ¿Quiénes son? Los llaman los elegidos Pero no sé para qué los han elegido Supongo que para convertirse en Nazgul Ellos están... O sea, para poseer a los Nazgul, ¿no? Solo hay una forma de entrenar correctamente a un canal Dejarle las líneas Espera, ¿qué ha sido eso? ¿Y qué más daño que aún no lo han detido? El tarco ¡Ahí! ¡No te afecta el olor! ¡No te afecta el olor! ¡No te afecta el olor! ¿Cuál es el propósito de los elegidos? ¡Protegerlos, Jaedir! ¡Tiene algo que ver con la piedra vidente! ¡No se más! ¿Está atacando la otra? ¿La arquera? Sí Y todo es arquerón más ¿Dónde hay alqueros? Ahí hay uno ¡Oh, Jolín! Ese era de los míos Ahí hay uno No sé si esto va a estar muy lejos Como para sacarme de la misión No Quiero ir a una cacería de bestias Rastrear ¡Hala! Los elegidos ¿De dónde proceden? Los aulladores los crean en una especie de ritual Es todo muy secreto No sé dónde Mientras el rey brujo tenga el palantir Las torres que controlen los elegidos serán sus ojos Entonces debemos cegarlos ¡Uh! ¿Cómo he saltado? Si estaba a la misma altura Hay que mejorar la velocidad de esto Supongo que eso puede mejorar Todo se puede mejorar ¡Reyla! Está usando los Jaedir para rastrear el anillo Amplifican el palantir Y están vigilados por Ocos El enemigo podrá tener el palantir Pero los Jaedir, por suerte, son vulnerables Entonces Conocemos su visión Y ahora podemos destruirlos Básicamente coges un punto de habilidad por misión No sé qué me interesa Me Ya puedo hacer esto o esto Si esta me la quitan Lo cual es raro Potencia por la aguja Bueno No tengo nada de esto Anda Eso está bien Las tres torres Ojo Vamos a hacer una pelea de estas Y el problema es Que se me van a morir Tío Sería demasiado poderoso Vale Si puedo me los llevo a los dos Claro Congelo No me persigas Lo he visto Les han hecho una liada Claro No me persigas Que se me ven Cuidado Que alguno de estos Se me No puedes escutar esta cavidad Porque tiene un nivel así alto Por la vez en cuanto han pulsado 3 Pero decir su nivel Ah, vale Porque da demasiado nivel Pues vaya Este que le pasaba Este era el enfermizo Hostia, que hay un montón de gente aquí No, no, no No, no, no Uy Ah Hostia, demasiados arqueros, tú Vale, hay algún lado donde me pueda esconderme Ahí estás Subo este hecho para que no pilles caudillos de nivel altísimo Ah, que no lo he conseguido No se ha venido conmigo Se ha ido a otro lado Que cabrón El rey brujo intenta recuperar una región perdida Solo va a conseguir perder más Nada, desde luego cuando hay un montón de gente está súper dominado Quiero decir, no puedes hacer nada Que es pelear contra un asgull Tu lucha es absurda, montaraz No has conseguido nada Los haedir pertenecen al rey brujo Él te buscará Y pronto Te dominará Rápido No deben apoderarse de los haedir No lo harán Un caragor nos ayudaría a desplazarnos más rápido Ya bueno ¿Tú crees que un caragor nos haría ir más rápido? ¿Tú crees que un caragor nos haría ir más rápido? Soy un elegido Y tú no eres nada ¡Frag! 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 Te tengo ¿En serio? ¿Y lo puedo matar? Ah, bueno Ah, Dugasa Padadón Aquí hay más torres No puedo imaginar lo que pasa por la mente de los elfos Imagino que Galadriel querría a la mejor No pongo en duda que sea la mejor Lo que dudo es que sea la primera Espera, espera Son los elegidos Y en el nombre del rey brujo Reclamaré el Haedir Porque soy un elegido Este igual no se va a poder Pregunta férrea Ah, se te mete las puertas Se cambia su posición por otro Joder, quita del medio Espera ¿Quién me está? Vale A tu casa Hostia A este le puedo poseer, ¿verdad? Sí, bueno, pero Entre pitos y flautas Está en un huevo El ritual en el que los crean Serán más débiles Cierto Cuando consigamos la última torre Deberíamos dedicarnos A buscar el lugar Del ritual Joder, no consigo ningún El grauja era como lo último Que dominabas en el Ah, no me dice dónde En el juego base En el primer juego También te digo que Se nota que recicla En inmensa medida el juego Se nota que aquí hicieron Un Mario Galaxy 2 Porque No hay casi Quiero decir No hay casi Anda Esto me lo dejaría aquí De otra vez Convertirte en elegido ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Hostia Que teleport Al fuego Hostia La que faltaba ¿Y tú también Montarás Tu senda es mía ¿What? Es solo cuestión De tiempo Es sin ataca Ah Es inesquivable Que hace la R Ah, vale Pero eso es cuando Está cargado Joder Es que no puedo El dolor Te hace es portarte Demasiado Ah Eso Uh, por fuego Ah, pero no tengo flechas Hostia Que mal Perfecto Se ha protegido Vete ahí Vete ahí Vete ahí Vete ahí Se ha adaptado A los golpes Estos Joder Deja de adaptarte Si no puedo Poseerle Al menos Puedo bajarle El nivel Demasiado Debajo 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 El nivel Ah Se Desaparece O sea Cuando le bajas El nivel No O sea Se va Que mal ¿No? O sea Básicamente Tienes que Reclutar A gente Que esté Más o menos Cerca de tu nivel Pues si no Esto lo pillaría En otro momento Y no lo pille Ojo Esto de vez en cuando Hay que Entrar Aquí A ver Claro ¿Ves? Tengo que reclutar Una de la tribu aterradora Para que la daga Sea mejor Esta por ejemplo Igual Un tanque de nivel 20 o superior Mientras no Esto ya Mola legendarias Todo va bien Vale Nada Es que ahora Ya es dominar Capitanes Es que no No hay otra Podemos ver El ejército Enemigo Y ver A ver Que capitanes Hay por ahí De nivel Es que Claro 24 13 Pues yo que sé Como si A por un 13 Que más o menos Algo se podrá hacer Hay que ir andando Hasta allá Desde luego Ya en sigilo Ya no merece la pena Matar Ahora lo que merece la pena Es hacer el poseer No sé Alguna cosa de estas De estos solo se pueden tener O sea Puedo tener varias Quiero decir Ah no Solo puedes tener una Que puta mierda ¿No? Realmente me interesa Más esta Yo no tenía ni idea Pensaba que Se acumulaba todo O sea Solo es una mejora Pues que rápido Va a dejar de importar ¿No? Subir de nivel En primer juego Los caragos Serán super poderosos Quiero decir Eran muy poderosos O sea El primero Lo matas Bastante tarde Uy Es que he clavado 21 Chavo con este men ¿Sabes? Es que tiene un amigo ahí ¿Sabes? Nada, nada Olvídate ¿Dónde está? Este no es Zuga 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 ¡Jolín! ¿Qué arma es esa? ¿Qué coño es eso? Mira aquí un momento, que aquí emboscas Murgay ¿Vienes o qué? ¡Jolín! ¿Se han ganado? ¡Jolín! 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 Uy dio la alarma Es que él no viene No, mierda Quería la última flecha Vale, hay más Esto llama a un A uno de los grandes, ¿no? ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Joder! ¡Hala! ¡Bueno! ¡Una te a mi ejército! ¡Estoy a tu disposición! Sube de nivel, ¿eh? Eh... Retirado Vale, supongo que para que se retire y no... Y no lo... Y no se... Y no tromate cualquier random de estos ¡Matada a esa historia! ¡Mastirado! ¡Mastirado! Vale, me voy ¡Ah, venga ya! No vas a salir de esta Pero bueno... ¿Qué dices? Mi hermano de sangre y yo nos turnamos Uno mata Y el otro recoge las entrañas Hoy me toca a mí la diversión ¡Hostia puta! ¡Te destruiré! ¡Oh! Vale ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Ahí! ¡Ahí veo fuego! ¡Hostia, me ha tirado otro! ¡Aniquiación! ¿Qué coño les está? Ah, está aterrorizado ¡Ah, mierda! Algo les ha quemado Y no sé el qué Pero ese me lo puedo llevar De gratis, además ¡Si me dejáis pasar! ¡Qué pesado, tío! ¡Veo que ya te estás expandiendo! ¡Perfecto! ¿En serio, tío? Oye, amigo ¿Puedes entender que estaba yo a una cosa? Estás detrás de un puto pilar Ha venido a ayudarme ¿Qué coño les acaba de pasar? Resalta a tu nuevo adepto ¿Y qué coño hacen guardaespaldas? Bueno, yo estaba a un punto De comandar a una persona Pero Ah, vale Involcargo a las espaldas Sí, gracias Yo estaba por este, tío ¡Ups! No me va a dejar Porque es nivel muy alto Claro, es que ya se va a ir Es que entonces No me vale que se vaya Me parece una mierda Pues no me hace la pena Pillar a gente Si no Si no lo vas a poder pillar Si no es nivel 16 o así No merece la pena Ni hacerle nada ya Porque matarlo ¿Para qué? 22 Es que claro Pero La madre que me trajo ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Y mi amigo qué? Ah, vale Ha venido Pero si lo matan Se ha acabado ¡Jolín! ¿Que se me lo van a matar? Me van a matar a mi amigo ¿Se retira o se muere? Ah Me lo Me lo dejan En la mierda Era de suponer Me llamo Pero los que me conocen Me llaman Cosas Mucho peores Ahora Vas a descubrir ¿Por qué? Ah Ah, vale ¿Cómo se pueden Agrupar 80.000 personas Aquí? ¿Y mi amigo ha muerto? No, no ha muerto Supongo que habrá huido Vale, pues hay que ir A niveles bajos Entonces No tiene ningún sentido Ir a niveles altos 54 18 19 20 15 Hay que ir Literalmente A por los bajitos Y ejecutar A los bajitos O sea, y controlar A los bajitos 12 por ahí Hay que empezar Desde los de abajo ¿Lo puedo marcar Este con mi guardaespaldas? No, ese no me deja Vale, les puedes dar Órdenes, ¿no? Para que vayan A vea contra este Teo, ando contra esto Bueno Ya veremos De momento lo voy a dejar Por aquí Podemos hacerlo De mandar una ¿Cuál era el que me ha dado Legendario? Uno de estos, ¿verdad? Será uno de los que aún no hemos visto Creo que me lo he cargado Sí, me lo he cargado Hacemos esto ya Para acabar A ver qué hay aquí Bueno, ha sido fácil Ah, con toda la manada No, no, no. No veo una mierda. No, el bicho este aguanta, eso seguro. Pero me he quedado sin manada. Se han muerto todos. No veo una mierda. No, hay que comer, hay que comer. Jolín. Claro, pues no voy a terminar a tiempo. Jolín. Oh, a lo mejor lleva tiempo. No, no lleva tiempo. Ah, pues sí. Madre mía, soy un genio. Ha sido chorrísima. Vale, pues ahora sí que lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Conseguido una movida de estas. Próximamente más. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.